hoy tenemos un vídeo que no se pueden perder hablaremos de la saga que ha revolucionado el mundo del cine de acción y carreras callejeras fast and furious así así es la undécima entrega está en camino y vin diesel nos ha dado una increíble primicia están listos para conocer más sobre los coches favoritos de paul walker y el gran final de esta saga épica no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo del cine vamos a arrancar motores y descubrirlo todo juntos vamos allá la saga de fast and furious ha capturado los corazones de millones de fans alrededor del mundo desde su primera película en 2001 esta franquicia nos ha llevado a una montaña rusa de emociones con sus impresionantes coches espectaculares escenas de acción y una historia de hermandad que ha resonado profundamente ahora vin diesel ha adelantado información crucial sobre la próxima película fast and furious 11 qué coches veremos en esta nueva entrega qué papel tendrá paul walker en el desenlace de esta saga diesel ha revelado que los coches favoritos de paul walker tendrán un lugar especial en esta película este tributo a walker quien falleció trágicamente en 2013 no sólo emocionará a los dos amar a los fans sino que también añadirá un toque emotivo al final de esta era qué modelos creen que veremos déjenlo en los comentarios uno de los aspectos más esperados de fast and furious 11 es el homenaje a paul walker a lo largo de la saga walker interpretó a brian o'connor un personaje que se convirtió en un icono para los amantes de los coches y las carreras vin diesel ha confirmado que los coches favoritos de walker estarán presentes lo que nos hace preguntarnos cómo se integrarán estos vehículos en la historia veremos a brian o'connor una vez más gracias a la magia del cgi y a la colaboración de la familia walker además esta película promete cerrar algunos arcos narrativos importantes y ofrecer una despedida digna para nuestros personajes favoritos que esperas ver en el gran final habrá sorpresas que nos dejarán boquiabiertos asegúrate de suscribirte y estar al tanto de todas las actualizaciones que compartiremos mientras nos preparamos para el gran final de fast and furious es inevitable pensar en el legado que esta saga dejará atrás vin diesel ha insinuado que la película será una despedida épica llena de acción emoción y por supuesto coches increíbles este es el momento perfecto para recordar los momentos más icónicos de la franquicia y reflexionar sobre su impacto en la cultura pop qué escena de fast and furious es tu favorita comparte tus pensamientos en los comentarios y hagamos de esta comunidad de fans un lugar aún más emocionante y no olvides si aún no estás suscrito a cine pack hazlo ahora y únete a nosotros en este viaje final nos vemos en la próxima curva los días y Gracias por ver el video.